Una chula ganadera, ahí viene la otra, miren, aquí va uno del gas y ya vamos a llegar a 60 kilómetros por hora activamos las luces de emergencia, de parqueo, como las quieran llamar ahora ya no podemos ir con el camión, excepto entregas locales ese colega va subiendo despacio también y me han dicho que esas luces uno las activa cuando se va a parquear, aquí es completamente diferente ahí viene un colega que ya las activó también, viene despacio gracias